...de la bafana, pero eso se ha ido a la... Ese saber, tenemos que recuperar ese saber. Yo creo que estos son unos trazos, unas líneas de un modelo que tenemos que asumir, un modelo que tiene que salir entre todos. Y yo creo que en estos momentos de necesidad, porque estamos en un momento terrible, delicado, terrible, hay muchísimas familias que están pasando muy mal, yo creo que los políticos también tienen necesidad de ponerse a acuerdo y dejar el electoralismo simplemente para la campaña electoral. Y arrimar todos el hombro y luchar todos juntos. Eso que has dicho no se ha sorprendido, porque en mis tiempos estaba el rector de la universidad, José Luis Meilán, y estaba en Ferrol cada dos por tres. Sí, sí, José Luis Meilán. Hicimos una gran amistad los dos a las de contacto, porque venía mucho por aquí y cosas por aquí. José Luis Meilán es una de las personas que más ha apostado por el campus de Ferrol. Me perdonáis un minuto, creo que tenemos una primera llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues se ha debido de cortar. Lo siento. Seguimos. Estuvo muy pendiente y de hecho él fue el... Nuestro gran valedor, ¿no? Sí. Nuestro gran valedor para... Y realmente entonces teníamos siempre la idea de que Ferrol tenía que mantenerse en la armada, con lo que tiene al lado de San Costa de Navarra, su industria, que fue una ciudad industrial, en la ciudad siempre industrial, desgraciadamente que perdió mucho de su industria, aunque luego la lo había recuperado, y en la universidad, que era un factor básico de Ferrol. Sí, sí. Y luego yo creo que también hay otro campo muy importante, que es eso sí que no nos lo ha podido quitar nadie, es el entorno y la belleza. Estamos rodeados de belleza por todos lados y tenemos la ría más maravillosa de las todas, las rías gallegas son maravillosas todas y la nuestra se lleva la palma. En esta preciosidad la tenemos, por un lado, sin puerto deportivo, que es para llorar, un puerto deportivo con marina seca donde puedan venir los yates del norte de Europa a refugiarse aquí y a dejar sus barcos, y no solo ellos, sino la gente que tenga barcos, pues de Madrid, de León, de... vamos, no, cuéngale qué llamar. Sí, sí, pero Castilla-León, Castilla-León, es nuestro vecino natural. ¿Cómo no tenemos eso? Y otra cosa, la degradación de la ría, el saneamiento, pero espera un minuto que creo que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, adelante. Mire, me enhorabuena por el programa. Tiene usted dos personas ahí maravillosas que da gusto oírlas. Bueno, estoy de acuerdo con ellos en todo, pero entre la transmisora y la receptora que se instaló hace muchísimos años, ahora últimamente la de Catabois tenía la bandera española que parecía un guiñapo, hasta que un día hice una fotografía y la colgué en Internet. A los dos días había una bandera nueva puesta. Y ya termino con eso. Le voy a decir, ¿qué le pasa a la emisora que yo la veo siempre, que es la única que me interesa? ¿Entiende? Y resulta que sin imagen, se corta. No veo casi nada de telediarios, de las entrevistas, y yo vivo en Meiras. En Meiras tenemos una cobertura de esta televisión que yo adoro y los felicito a todos, pero por el amor de Dios, pongan ustedes una mejor cobertura. Pues mire, me parece, le voy a contestar, me voy a meter un poquito a pieza, pero algo de esto he oído. Creo que depende de la Junta de que tienen que colocar una especie de receptor precisamente para la zona de Meiras y también para la zona de Doniños y de San Jorge. Son unos elementos técnicos que dependen de la Junta de Galicia y estamos esperando a que resuelvan este tema. Pero le agradezco mucho su colaboración y su ánimo. Muchas gracias. No, es que... Se ha cortado otra vez. Se ha cortado otra vez. Sí, creo que tienen problema, mucho problema. En Doniños, en San Jorge, en Meiras... En Meiras, porque tienen, bueno, lógicamente tenemos una pantalla enorme. Sí, todos los repetidores. Pero eso depende, son los repetidores y eso depende de la Junta. Pero si usted colgó la foto en Internet y le salió fenomenal porque le cambiaron la bandera, pues también quéjese en Internet. ¿Qué me dices? No, que estábamos hablando antes del puerto y hemos hablado del puerto interior. Sí. Y yo creo que aquí tenemos que hacer una llamada también a la Autoridad Portuaria de Ferro. Es decir, en estos momentos en que los tráficos se trasladan al puerto exterior, prácticamente todos los puertos, yo creo que urge hacer un plan de usos interiores del puerto. Es decir, el puerto interior lo que tiene que ser es una infraestructura a disposición del ocio de los ciudadanos, a la náutica deportiva, es decir, a la hostelería. Es decir, yo creo que es un entorno magnífico y yo creo que puede ser el primer entorno en el que podamos asomarnos a ver el mar de Ferrol, mientras no tengamos la muralla desafetada. Podría decir algo, Gabriel. Podría decir algo porque yo creo que estuvo a punto de que algo cayera. ¿Qué pasó, Gabriel, con lo de la muralla? Tengo que decir hasta efectos. Mira, cuando llegué a Ferrol el año 94, en diciembre, y mis predecesores, Almirante Arenosa y Nicolás Lapique, había empezado el desarrollo de una especie de construcción naval. En la antigua escuela de máquinas empezaban con el trabajo. Me metí con muchísimo cariño en todo esto, luché muchísimo por ello, muchísimo. Ahí se me demostró que ni la política al final es cierta, porque yo me moví tanto que conseguí que el Consejo de Ministros del día 22 de junio, 23 del año 98, aprobase la realización de la Expo, y yo pasé a la Reserva del 24, y sin embargo no tuvo su éxito real hasta prácticamente 5 o 6 años después o 7, a pesar de haber firmado cosas como eso, no se refirió. Entonces, eso es lo que... En ese punto, cuando llegó la obra, la obra era preciosa, me enseñaron lo que iban a ser herrerías, que iban a restaurar todas las chimeneas, que iban a restaurar todo... Entonces, yo pensé, ¿y ese muro qué hace? ¿Desde cuándo la cultura necesita un muro que la defienda? Y lo consulté con un arquitecto que venía siempre a hacer la obra, y dije, vamos a tirar la muralla. Y no decir más, porque hicimos el plan, pues íbamos a entrar a la muralla, se fue a Madrid, vino a Madrid a tirar la muralla y se tiró. Y no pasó nada. Eso políticamente no hubo ni peloteras ni discusiones, porque afortunadamente nadie se enteró. Si no salió la muralla, yo os estaría puesto todavía, si se tiró la pelotera. Pero lo hicimos realmente, limpia y claramente, poniendo el documento oficial, tirar la muralla. Creo que fue una gran decisión, no es que sea mía, porque realmente es una parte que le da la llegada a Ferrol, entrando ya por la avenida Esteiro. Y además ahora está muy bonita, porque han puesto una reja muy bonita. Han pintado los edificios de dentro, que estaban muy bonitos, o sea, la imagen está buena. Pero contamos contigo que abrí entonces para empujarla a Dirmandiños. Pero tú tenías otro proyecto. Yo tenía otro proyecto, y lo dejé escrito también. Porque yo veo que ver el paseo del túnel no da a la mar. Te poñas como te poñas, por favor, por gallego. No da a la mar, porque realmente son todos edificios, la parte de atrás de edificios, de servicios y todo. Y aunque no hay edificios, hay otros edificios en la línea de adelante, y hay una zona amplia, hasta allá de la dársela. Ahora, sin embargo, a mí un sitio que siempre me gustó muchísimo, porque es histórico y bonito, es Puerto Chico. Es una maravilla. Y entonces, mi idea, en realidad, entonces, es la esquina, digamos, oeste del arsenal, donde hay una garita de centinera, justo antes de la entrada del parque, haber dejado esa esquina con la garita en alto, y haber puesto una zona enrejada, desde ahí hasta la venta de la mayor del arsenal, y no un tramo, pues, de unos 70, 80 metros, o 60, o una cantidad así, esa esquina al aire. Con lo cual, había, se podía liberar un poco de casas y dejar un poco el acceso, que se viese desde ahí Puerto Chico, que es la zona marita y más grande. Pero ese plan, no, realmente, yo no lo hice, porque no estaba en mis planos. Yo lo dejé a mucha gente, a políticos y a activos. Todos conocían, lo han manejado, pero al final hicieron otra cosa distinta. Sí, sí. Pues déjate, qué pena. Porque eso sería, es la parte que se ve, verdaderamente, porque todo lo demás es lo que dices tú, está todo tapado. O sea, que esa es la parte bonita. No, además, fíjate, porque, fíjate que hay otra cuestión. Es decir, yo creo que hay que encargar, es decir, yo creo que esas zonas son todas zonas sensibles, no solo por la belleza y por el valor que tiene el propio arsenal, sino también porque hay que encardinar esto en el proyecto común de Ferrol Patrimonio de la Humanidad. Efectivamente. Y todo lo que sea, unir en la zona de Irmandiños, es decir, todo el tratamiento que debe decir, yo creo que hay que actuar con mucho cuidado. Pero bueno, yo dicho esto, a mí me parece que en estos momentos yo creo que no hay ningún problema para desafetar, porque desde el punto de vista estratégico me da la impresión que por lo menos el tramo de... Si yo no digo de tirar, por lo menos, como tú decías, Gabriel, poner una reja. Yo con una reja y dejar incluso parte de la muralla, porque tiene un valor, y dejar una parte de la muralla, yo creo que se puede conjugar y hacer visible, y hacer visible por lo menos, o hacer tres, cuatro, cinco arcos visibles, donde los ciudadanos se puedan asomar y ver Puerto Chico, o ver el arsenal de la campana, o decir, o ver el... Realmente, ¿qué me parece?